¡Qué show! Mis jóvenes, ¿cómo están? Espero que ustedes den un excelente día. El día de hoy me estaba haciendo un cafecito y se me ocurrió cotorrear con ustedes. Me empecé a acordar de mis épocas en la universidad, de que si me gustó, de que si no me gustó. Y pues bueno, tengo muchos días de platicar con ustedes. Es una pregunta que me llega relativamente seguido por un video que hice hace muchos años. Que lo hice con relación si estaba feliz o no estaba feliz estudiando medicina en la ANAWAC. Y me llega mucho la pregunta que qué opino ya como egresado de estudiar medicina en la ANAWAC. Entonces estoy pensando, el día está muy muy gris el día de hoy aquí en Alemania. Así que decidí hablarles sobre, después de, me parece que son ocho años que acabé la carrera. Estoy haciendo la especialidad en Alemania de anestesia. Y quería platicarles si es que me gustó, qué opino a retrospectiva. Y pues bueno, la historia de cómo llegué a la ANAWAC es chistosa. Porque mi sueño era estudiar aquí medicina en Alemania. Y por cosas del destino, pues no sucedió de esa manera. Así que yo mandé un correo estando en Dresden, aquí en Alemania. Y mandé un correo, como vean, pues ya marchito a esta situación. Yo quiero ver dónde estudiar aquí medicina en México. Entonces me contestaron, pero ya se me ha pasado el tiempo de inscripción. Me preguntan, me preguntan muy seguido qué tan difícil es entrar a medicina en la ANAWAC. Pues a mí no se me hizo tan difícil. Recuerdo que tienes que hacer un curso propedéutico. Que si no mal recuerdo, tarda un par de meses o un mes o algo así. Y después tienes que hacer como dos exámenes, un psicométrico, un poco de conocimientos y tarán. Si conozco gente que no entró, pero no es lo normal. O sea, lo normal es que entres. Es un negocio. La ANAWAC es un negocio muy, muy, muy grande. Todo es muy caro. Entonces es normal que entres, te preparas y tal. En mis épocas ya, ya llovió de aquel, de aquel entonces. Había un tipo como de semáforos. El semáforo rojo, amarillo y verde. Si podías estar, podías entrar, estabas en el amarillo, pero en el rojo no. Y en el verde sí, ¿no? Y si estabas en el amarillo, si no mal recuerdo, te daban como clases extra y con eso como que aseguraban que fueras un mejor alumno. Antes de seguir, quiero hablarles sobre nuestro sponsor de lujo de este video, Medmaster. Como muchos de ustedes ya saben, mi proceso de homologación como médico aquí en Alemania lo hice en compañía de ellos y fue una gran decisión. Como dice Alonso de este video, el camino aquí en Alemania para nada es miel sobre juelas y siempre es bueno tener ayuda de los profesionales. Después de un año de haber contratado los servicios de Medmaster, les puedo decir de todo corazón que fue una gran decisión. Ya pasé el FCP, hay momentos fáciles, hay momentos difíciles, ellos siempre estuvieron a mi lado. Después me iban a buscar trabajo acá en Braunschweig como anestesiólogo. Ya estoy trabajando acá, estoy muy contento. Así que Medmaster se puso en contacto conmigo para darle a todas las personas de mi comunidad una oferta muy especial que jamás la habían dado. Todo aquel que quiera venir a hacer su especialidad médica aquí en Alemania, le van a regalar sin ningún costo la primera sesión personalizada. Uno a uno con nueve de las personas que trabajan en Medmaster, donde les van a explicar todos los puntos paso a paso para venir a hacer la especialidad aquí en Alemania. Después la decisión simplemente está en ustedes si quieren hacerlo por su cuenta o quieren hacerlo con ayuda de los mejores. Después es donde todo se pone muy interesante. Si deciden contratar los servicios de Medmaster, les van a dar un descuento de 500 euros. Esto jamás lo habían hecho ellos y están muy contentos de que ustedes sean los primeros. Ustedes, mis suscriptores, mi comunidad, que seamos los primeros y que seamos el parteaguas de toda la gente que quiera hacer su sueño realidad aquí en Alemania. Ya por último, les dejo aquí en la descripción el link para que se pongan en contacto con ellos y agenden su primera asesoría gratuita y las redes sociales de Medmaster. Ya la decisión está en sus manos. Los dejo y seguimos con el video. Ahora, ¿qué opino del nivel educativo de la Nahuac? Pues la verdad me pareció muy bueno, fue una sorpresa muy grata porque como les comento, yo quería estudiar medicina aquí en Alemania y no se dio. Entonces yo fui a México, tengo que aceptarlo un poco arrogante, diciendo que va a estar muy fácil. Y pues, niéngale, claro que no, la edad está bastante, bastante complicado. Te exige mucho, tienes muchísimas materias, todo el tiempo estás ocupado. La intensidad es alta. La competencia también es alta porque hay mucha gente que de todas sus preparatorias, normalmente eran los mejores, entonces todos llegan ahí, se juntan muchos buenos de los que eran buenos en la preparatoria para estudiar medicina. Entonces la competencia es alta. Las clases son muy, muy demandantes. Yo recuerdo una clase que tuve de bioquímica con una maestra que se llama Noemí, que yo tenía que meterme a varias clases que no eran las mías para cuando me tocara mi clase entender, porque yo no entendía nada. A la fecha hay muchas cosas del ciclo de Krebs que nunca entendí. Lo del piruvato y lo del ácido palmítico y eso yo nunca lo entendí. En su momento creo que lo entendí porque por algo pasé, pero no lo volví a utilizar. O bueno, creo que no. Y fue muy demandante. Las clases son muy, muy buenas. Tuve anatomía, anatomía clínica, fisiopatología, genética. No sé, tuve un sinfín de cosas como historia de la medicina, filosofía, liderazgo. Porque la NAWAC tiene eso, está muy enfocada a que no solo seamos doctores, sino que seamos doctores con liderazgo. Y tengo que reconocer que es algo que se promueve mucho y creo que se logra de manera adecuada. Tengo la oportunidad de haber conocido varios compañeros de generaciones abajo y arriba que están aquí en Alemania y todos les noto ese liderazgo extra que otras personas que son egresores de otras universidades no lo tienen. Pero a su contra, pues eso hace que la universidad sea cara porque son muchas materias que no son del bloque, por así decirlo, profesional, sino como el bloque ANAWAC y Moral y chalala y chalala. Entonces eso lo hace caro. El crédito hace poquito lo vi en la página de un grupo de Facebook y creo que está casi en tres mil pesos. Está muy, muy caro. En mi época no era tan caro, pero ha estado subiendo mucho. La ventaja, y eso es algo que me gusta mucho, es que hay mucha gente con becas. La ANAWAC da bastantes becas. Y antes que siga, porque esto son muy patrocinado, no me patrocinan lamentablemente, pero dan muchas becas. Yo de hecho simplemente solicité que quería una beca porque no tenía el dinero suficiente tal. Lo puse y me dieron 20% y te ofrecían el otro 20% como de financiación. No lo tomé, solo tomé el 20% de beca, lo cual me pareció muy bueno. Y sé que a mucha gente le dan muchas becas y sé que van muchos hijos de militares, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque hace que la ANAWAC, a pesar de que tiene este concepto y este estereotipo que es bastante fresa y bastante elitista, que en cierta parte, y ahorita quiero hablar de eso, sí lo es, hace que haya mucha gente que si no fuera por estas becas no podría entrar. Parte de eso es, tengo que decirlo yo, mi caso. Y lo hace bastante bien, porque no solo estás con la gente que siempre estuvo rodeada de millones de lujos y millones de cosas que jamás han movido nada con las manos y gente que sí ha luchado por sus sueños, por estar ahí, lo cual lo hace, a mi punto de vista, más diverso, más atractivo para tu formación como médico y como persona. Hice súper buenos amigos en la ANAWAC. Está padre porque, por ejemplo, hay una época donde por dos años tienes que ir a muchos hospitales y rotar y rotar y rotar. Y eres la sombra de doctores. A veces eres tan sombra que ni siquiera los doctores hay que estarse ahí. Pero normalmente es más o menos, es meta y meta. Lo que quiero llegar es que en esos dos años estás con un grupito de gente con la que vas a rotar dos años. Te juntan y te sacan a veces, pero son dos años. Pues ahí conocí amigos como Carlita, Quique, Romina, Fanny, los cuales estuvieron conmigo casi todo el tiempo en esos dos años y nos movían de grupitos, pero estás prácticamente junto, lo cual está padre porque haces una amistad muy fuerte que a la fecha le tengo mucho cariño a ellos. Y no sé, respondiendo a si la ANAWAC es elitista y a veces muy fresa y el ambiente se siente tenso. Sí, eso es cierto. Si se siente un ambiente tenso, no es tan fácil hacer amigos con cualquier persona porque si se cierran mucho, si tú no vienes de las prepas o de las escuelas donde la gente fresa viene normalmente, pues es difícil que entres. No puedes salir con ellos. Por ejemplo, yo tenía ciertos amigos que tenían tanto dinero que no les puede salir al ritmo a salir de fiesta. Yo tuve la bendición de que siempre mis papás me apoyaron y podía yo salir y tal. Pero hay amigos con los que de verdad no puedes salir porque la cuenta del antro es de 7, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil o más. Entonces tú no les puedes seguir el juego a eso. O sea, es imposible. Y son muy cerrados en su círculo y son los mismos siempre. Entonces es difícil. No diría que te hacen sentir menos, pero simplemente pues no te incluyen. Si notas esa sensación pesada en la universidad, eso eso creo que es cierto. Pero haciendo el resumen de este video, vale la pena. Sí, sí vale la pena. Si tus papás tienen la lana y tú lo quieres aprovechar porque es muy, 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 muy caro. Aquí en Alemania platicaba con un amigo y me decía que era carísima la universidad de él y él pagó creo que como 60 mil, 70 mil pesos en toda la carrera y fue como wow, fue carísimo, no sé qué, no? Y en México, pues la NAWA acaba de estar costando un millón y medio a fecha de hoy, estimo por ahí. Entonces, pues es muy, 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 muy caro. Si lo aprovechas, creo que es una gran oportunidad. Si lo tienes en beca, es una súper, súper oportunidad porque en relación a las instalaciones, lo he visto aquí. He tenido la oportunidad de ver varias universidades aquí, la de Göttingen, la de Hannover, la de Dresden y no le pide nada a cambio. O sea, la verdad está muy, 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 muy top. Yo diría que está hasta mejor. Aquí son como más antiguas y tienen como más historia, tal, pero la NAWA está espectacular. Las instalaciones son buenas. Los profesores son muy, muy, muy buenos. Las rotaciones que están son buenas porque te permite tener el ámbito práctico, pero en hospitales privados y públicos. Las rotaciones o los hospitales que tienen para ofrecerte en el internado son muy buenas. Ya haré un video de mi experiencia muchos años después del internado en el hospital militar que sé que a muchos les va a gustar. Es muy bueno porque no simplemente están como con el IMSS o la Secretaría de Salud o listo o cualquiera. Tienen muchísimos y tú puedes escoger y la verdad es que la oferta es muy buena. Ahora está muy caro, eso sí, está poco accesible en transporte público, entonces casi, casi o si tienes que tomar o el coche o existe como un bus de la NAWA que tiene sus costos, etcétera. O sea, creo que si tienes la oportunidad de pagarlo, lo vale y si tienes beca, lo vale muchísimo más. Lo volvería a hacer. Sí, sí lo volvería a hacer. La verdad estoy muy contento. Le agradezco mucho a la vida, a mis papás, sobre todo por haberme ayudado a entrar a su universidad. He hecho muy buenos amigos ahí que los sigo teniendo y perdurarán ahí para toda la vida, pero también y conocí gente que no era de lo más agradable, pero uno no se tiene que enfocar en eso, amigos. Así que pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya resolvido alguna duda que hayan tenido por ahí desde hace tiempo. Si les gusta este video, por favor, denle una manita arriba. Dejen un comentario ahí abajo, escribiéndome cualquier cosa que les gustaría saber sobre mi queridísima y natal Universidad de Anáhuac. Mi Instagram se los dejo por aquí. Vayan y síganme. Como ya les dije, yo estoy trabajando aquí como anestesiólogo en Alemania. Si tienen alguna duda del proceso, creo que están en el lugar indicado. Entonces, pues nos vemos pronto y espero que tengan un excelente, excelente día. Chao, chao.